Hola, hola aventureros, espero que lo estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros, Yola Aventuras Completo se encuentra en Argentina Y chicos recuerden que yo lo hace como 4 años estuvo en Argentina Pero es un país donde hay mucho, mucho aventureros Y esperemos que disfruten y que salga todo, todo bien Y chicos también el reencuentro de Mariana, sus sobrinas y también su hermano Que tenía más de 4 años que no se veían Chicos eso fue un momento super, super épico y se lo presentaré a continuación Aquí pueden ver aventureros el momento donde Mariana se encuentra con sus sobrinas que viven en Argentina Y chicos también van a ver el momento donde Mariana se reencuentra con su hermano Que tenía más de 4 años que no se veían Y chicos fue un momento super, super épico A los aventureros siempre les ha gustado a Argentina Y Yola se lo está disfrutando mucho ya que hay muchas cosas de Messi Compran algunas bebidas Y creo que esta es una buena pista de donde estamos Dan bolsas con la camiseta de Argentina Bueno, ya lo dije, no es una pista Qué bonito, buenos aires, muy bonito Yo no estoy feliz porque hay muchas cosas de Messi por todos lados ¡Messi! ¡Messi! ¿Sos vos? ¡Solo! 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 La concha de tu hermano Estoy demasiado feliz, o sea, de verdad, me encanta, me encanta Me parece que todo está tan bonito Miren esto Es un lago así precioso Eso no sé qué es Pero me parece que está todo tan bonito Argentina, gracias Gracias Argentina Por darle la posibilidad a los venezolanos que puedan venir a hacer turismo a tu país Argentina, te amo, de verdad Tantos países cerrándole las puertas Y Argentina todavía deja que venga a los venezolanos a hacer turismo ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Cali! Yolo está feliz porque hay muchas cosas de Messi por todos lados ¡Messi! ¡Messi! ¿Sos vos? ¡Solo! ¡Solo! La concha de tu hermano Yo debo ser, mi amor, que mi cuerpo es súper diurético Porque yo me tomo unas, casi un traguito de agua Y eso es... ¡Al chorro! Me parece... ¡Dinero y sin dinero!